Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Va a ser un unboxing y es la edición coleccionista de Life is Strange, bueno edición limitada. Realmente no trae tantas cosas pero está muy bien, os enseño la caja para que la veáis un poquito mejor. Life is Strange, edición limitada. La caja sorprendentemente está en español, es la versión de pc, pero realmente tanto la versión de playstation 4 como la de pc, como todas las que hayan, que no sé cuántas hay, son iguales. Vale, o sea que realmente lo único que cambia es el logo de que aquí pone pc. Pues vamos a abrirlo. Bueno ya sabéis, los que sigáis mi serie de Life is Strange es de lo mejor que ha sacado, o sea de lo mejor que ha salido para la industria de los videojuegos en 2015, sin ninguna duda. Sin miedo a equivocarme, no hay nada más. Le había quitado el plástico porque es un poquito coñazo. Espera, espera, espera. Lo primero más importante es el juego, que bueno es la típica carátula DVD. Está en español, o sea, la carátula. El juego ya está traducido al español oficialmente, vale, o sea ya no tenéis que descargar parches en... No, ya no tenéis que descargar parches para traducirlo ni nada, así que vamos a ver si lo puedo abrir. Si veis ahora mismo el juego al revés, no pasa nada. No os asustéis, no se ha puesto al revés el reproductor. Tendrá que tener... No, no tiene abre fácil. ¿No? No. Para esto tenemos la espada. Espada no hace un huevo. Ya está, ya está. Ya está. Esto, yo no sé qué hacen con... Corta esta parte y ya está. Vale, ya está. Ay, Dios mío. Esta parte tienes que cortar, eh. No, no hace falta. Bueno. A esta la gente le gusta. Dice, jaja, mira qué pringao. No sabe abrir un juego. Jaja. Bueno. Pues aquí está el juego. Y bueno, no sé. Espérate, a ver si tiene un código. Obviamente tiene el código del juego. Aquí está el disco. Muy bonito, por cierto. Muy, muy bonito. A mí me encanta. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Y no trae nada. Y no trae manual. Esas cosas ya no existen. Ese sí tiene abre fácil. Este sí. Ah, mira. No, sí. Nada, ábrelo. A mí de las bandas. Ay, yo con una mano no puedo, ¿sabes? No, no. A ver si es que lo estoy buscando. Es que no... Vale. Ya lo hemos abierto, gente. En rival duro el plástico. Vale, pues aquí está la banda sonora. La banda sonora hay que recalcar que... Hay que recalcar que la banda sonora de este juego es una maravilla. Aquí tenéis el disco. Que este disco, para el que no lo sepa, es un... O sea, más adelante en el juego, en el episodio 4, sale que este disco... Vamos, llegamos a ver este disco y son unas películas piratas que tienen ellas, de pequeña, y que las... Creo que eran Piratas del Caribe, de hecho. Y les hicieron este dibujo. O sea, que realmente es un guiño al juego. Aquí tenemos la lista de reproducción y todo. Y bueno, pues... Esto es lo que es el disco, ¿vale? Y por último, esto que para mí fue el detonante para comprar la edición. Déjame enseñarlo. Que es el artbook. Pero intenta sacarlo entero. Que se vea completo. Que es una... Es la agenda que tiene ella en el juego, ¿vale? Para todo el que haya visto un poco del juego por dentro. Por dentro, ¿sabes? Se dará cuenta de que esto, pues bueno, es el artbook. O sea, la agenda de ella. Y bueno, voy a enseñar un poquito, pero no lo voy a enseñar todo. Porque... Lo podéis comprar también. A ver... Yo, sinceramente, lo recomiendo mucho. El que no tenga Life is Strange, que se olvide de comprarse la... No son muchas páginas, puedes enseñarlas todas. Que se olvide de comprar la edición digital y que se compre esta sin dudarlo ni un instante. Vale lo mismo, realmente. Porque, sí, vale... Vale... Para PC... Vale como 25 euros, creo que era. A mí me ha salido un poco más barata. Y... Y para PlayStation 4 ya sí que vale un poco más cara. O sea, creo que eran 10 euros más caros. Y bueno... Yo no sé si esta edición ha llegado a todos lados. Pero... Si podéis pillarla... Hacedlo que... Sobre todo si os gusta este tipo de juegos. Recordad que yo lo estoy subiendo al canal. O sea, que podéis mirarlo, eh. Y ya está. Esto es el... El artbook. Así que nada, gente. Vamos a poner aquí todo lo que trae. Con su cajita y todo. Y nada, espero que os haya gustado el unboxing. Esto es todo. Ya sabéis, si queréis ver la serie solo tenéis que venir a... Al canal. A la lista de reproducción y tal. Y... Ya está. Y eso. Así que nada, gente. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.